Hola amigos de Huertos Montemadrid, hoy la importancia se la vamos a dar a una gran familia que son las leguminosas. Como sabéis es un cultivo que va desde septiembre hasta más o menos mayo. Para recolectarlas, que ya las tenemos en pleno apogeo, tendremos que coger una vaina más o menos del tamaño de una cuarta. Con una tijerita podremos cortarlas adecuadamente en el pedúnculo y tendremos nuestra cosecha de habas. ¿Por qué son tan importantes las familias de las leguminosas? Nos proveen de nitrógeno en nuestro propio suelo. Cogen nitrógeno atmosférico y a través de unas raíces que se encuentran debajo de la tierra, unas bacterias son capaces de intercambiar ese nitrógeno para que lo asimilen el resto de las plantas de nuestro huerto. Por eso es tan importante en la rotación de cultivos, en la agricultura ecológica, poner siempre familias de leguminosas, anteriormente que pongamos la familia, por ejemplo, de las solanáceas, los tomates, los pimientos y las berenjenas, porque nos va a proveer de ese nitrógeno extra sin necesidad de hacerlo con químicos de síntesis. Otras legumbres que podemos encontrar fácilmente en nuestro huerto y de gran provecho, por ejemplo, serían los tirabeques, que son como los guisantes, pero con una vaina mucho más plana, se pueden comer enteros. Y, por ejemplo, los guisantes, una leguminosa también, que igual podemos producir en gran cantidad y nos aportan sales, agua y otros recursos, ¿de acuerdo? Importante, leguminosas 20-30 centímetros entre ellas cuando las sembramos y recolectar a partir de mayo. Muchas gracias. ¡Hasta luego!